¿Una chica quiere que le regale su? Pues no creo tío, es muy difícil que encuentres chicas aquí. Normalmente encuentras pajeros. No saco Lina, saco Nyx. Muy activo esos héroes, entonces tengo que jugar una reta muy activa. Por ejemplo, Nyx creo que está bien aquí. No me gusta porque me van a controlar, él tiene el last pick. Si saco Nyx me van a controlar. Creo que Bat está bien aquí. Sí, 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 Bat está buenísimo. Él va a sacar Nyx o Pele, pero si saca Nyx tengo Visage, es bueno. Si saca Pele, tengo Gyro, que también es bueno. Solo lo he jugado fuera. ¿Puedes mandar un saludo a amigo Kanebo que ve ese stream? Un saludo para Kanebo. Gracias por ver mi stream, tío. Nyx, está bien. No. I never see this coming! This one's gonna be a scorcher! Move, let him go! My head cut is dying! Don't ask me... Radiant's bottom tower is under attack! I can't see... Before I'll take the... I met it from up high! You're dead! Can't outrun a wildfire! How's the level up there, John? You're dead! I got to kill that one! I've got to kill that one! I'm gonna do something for you guys! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Casi, por andar jugando con el conmigo, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡¿Qué?! ¡Cocachado! ¡¿¡Hara deires!! ¡¿Hajos? ¡HOLY SHIT! ¡Mega Carol! ¡VERY NICE! ¡Radiant's bottom barracks have fallen! ¡Dyre's middle barracks are under attack! ¡No! ¡Radiant's top tower is under attack! ¡Dyre's middle barracks are under attack! ¡HOLY SHIT! ¡VERY NICE! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡Radiant's bottom barracks are under attack! ¡Dyre's middle barracks are fallen! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡HOLY SHIT! ¡Pueden banarme! ¡Pueden insultarme! ¡Lo que sea tío! ¡Pero tener algo lo peor que me puede! ¡Dyre's middle barracks are out! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!